Música 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 Yo me acostumbro a acá, hace 52 años que estoy acá Y estoy todos los días, vengo hasta día sábado, hasta domingo se ven La verdad es porque es una costumbre que ya tengo En el centro, digamos Ya No puedo estar en la casa, me tengo que venir para acá a ver Córdoba 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 Telebingo Córdoba Telebingo Telebingo Bueno, yo hace 30 años que vengo acá Vendí un premio de la grande A un matrimonio Mendoza Creo que era Y el billete me lo había dejado para él Porque no lo podía vender Y justo pasaba por el hotel Y me preguntaron si tenía algo de la corte Le dije, si, mire, me quedé el último billete Se lo vendí Y justamente ese billete salió Con el primer premio de la corte Eran mieleros Se fueron a Europa con esa plata que habían ganado Y cuando volvieron Me encontraron ellos En el banco israelista Y ahí me Se distribuyeron con algo Yo no se acuerdo bien Cuanto era Pero se partaron muy bien Con él Vamos Ya? Yo estoy acá ya hace 45 años Yo vendí De la Lotería de Córdoba Cuatro grandes Y terminaba ahí Progresión Aproximación 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 El 11 El 13 El 17 El 17 El 48 Nosotros estuvimos Estuvimos ahí ese día Y lo metimos dentro de Rubí Y ellos bajaron las persianas Todo Todo Porque Andaban a los balas Y un balazo rompió la vidriera Y después Tuvo que cerrarse De bajarse las persianas Para quedarnos nosotros adentro Y los vidrios Y los vidrios Quedan cubiertos Así Y 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 9 de julio, después vendí Aproximación de Córdoba, 2 Aproximación de Santiago y varios premios de Televingo. ¡Suscríbete al canal!